Es una alegría poder compartir con más de 2.500 abuelos sanfernandinos de este de su día. Este es un trabajo de 7 años donde se ha generado un vínculo muy bueno con los abuelos, principalmente por estar presente. Esto es algo que se realiza con trabajo, nosotros hemos aprendido. Cuando llegamos hemos mirado a Tigre, cuando estaba Sergio Massa dentro del municipio y vimos la manera de trabajar y la mirada con los jubilados. Lo hicimos en San Fernando, tenemos que dar prioridades, pero estoy convencido y tengo la esperanza que a partir del 10 de diciembre, teniendo a Sergio, teniendo a Alberto, la prioridad para nuestro gobierno va a ser los jubilados, los más necesitados. Festejando con los abuelos, a quienes más les duele, un gobierno que recortó medicamentos, un gobierno que descontó jubilaciones con una ley de actualización tramposa que perjudicó a los jubilados. Y tenemos a partir del 10 de diciembre, con Alberto, con Axel en la provincia, la tarea de recuperar el poder de compra de los jubilados. Y acompañando a Juan, que no tengo dudas que al enorme trabajo, a la enorme tarea que hizo Luis Andriotti con los jubilados en particular, en los poli, en los centros de jubilados, pero en San Fernando en general, siendo el mejor intendente de la provincia, la va a continuar la tarea, la va a mejorar y le va a poner además esa sensibilidad que Juan tiene, pero sobre todas las cosas, esa mirada de futuro, de tecnología, de incorporar a San Fernando ya no al primer nivel de ciudades de la Argentina, sino a empezar a disputar un lugar para San Fernando a nivel regional e internacional. Divino, me encanta venir, más que es una fiesta de la primavera, para gente mayormente jubilados, entonces me da mucha, mucha alegría. Vamos a hacer un pedacito de la cátedra, pero más que nada hacer presencia y acompañarlos y hacerlos reír un ratito. Es una cosa que siempre lo hacen y me gusta venir, muy bueno. La verdad que nos quedamos encantados, cómo te reciben, cómo te despiden, la verdad es algo bárbaro. Muy lindo, la verdad que es una fiesta hermosa, muy agradecida al intendente, todo porque una fiesta hermosa, nos juntamos todos, así que muy linda.